de los amores imposibles, una historia en la que Raúl conoce a Tania como cliente, sus amigos le dicen, oye mira, esa chica que nos, puedes buscar una chica, porque él ya no tenía novia hacía mucho tiempo y entonces la conoció. Antes de que me conteste qué sentiste cuando vistes a su papá que había sido tu cliente, quiero que me digas, ¿en qué momento sentiste que ya no era una persona que te brindaba solo sexo? ¿En qué momento sentiste que te enamoraste de ella? ¿Qué fue lo que te hizo enamorarte de ella? Cuando empezamos a salir, cuando empezamos a ver las películas, Laura, literal, tomé su mano, sentí como esa conexión, esa química, sabes, mucha química, me sentí bendecido, muy, muy, muy rejuvenecido y me ayudó a superar muchísimo mi trauma, señorita Laura, muchísimo. ¿Qué trauma? Mira, te platico, discúlpame, se me hace muy vergonzoso, muy vergonzoso platicar. Pero a ver, tranquilo, acá no estamos para, ya, tranquilidad, ¿cuál es tu trauma? Mira, Laura, lo que pasa que a mí y mis papás tenían unos amigos muy, muy, muy cercanos a ellos, platicaban, salían y dada la casualidad de que tenían una hija que se llamaba Mariana. Mariana era la hija de los amigos de tu papá y ustedes convivían en las fiestas. Desde muy chiquitos, desde muy chiquitos llegábamos a jugar, a los columpios, a la resbaladilla, llegamos a correr, a brincar la cuerda entre nosotros dos, fue una cosa muy emocionante, de verdad. Resulta que también, conforme fue pasando el tiempo, conforme fuimos creciendo, nos hicimos novios a los 18 años. Empezamos a conocernos, a platicar, muchísimas cosas fueron pasando en ese tiempo, Laura, muchísimas cosas, que a los 20 nos tuvimos que casar. Mi papá hasta eso pagó la boda, se impresionó mucho, mi hijo se va a casar. No, y sobre todo se iba a casar con la hija de su mejor amigo. Claro que sí. Entonces, al casarse con la hija de su mejor amigo, estaba feliz. Pero, ¿qué pasó el día de la boda? Mira, Laura, yo me alisté, me puse muy, muy, muy guapo para dar una buena impresión a Mariana, para verla muchísimo. Ya cuando voy viendo que en el altar me dejó, me dejó vestido y alborotado. ¿Qué, Mariana no fue a la boda? No fue a la boda, Laura. O sea, te dejó plantado en el altar. Me dejó plantado para irse con otra. Me muero. O sea, te dejó por otra mujer. Claro que sí, Laura, me dejó para irse con otra. ¡Susy! O sea, ella tenía otra opción sexual y te había usado a ti de tapadera. Tenía gustos muy diferentes. Se fue a Vallarta, me dejó vestido y alborotado y todavía sigo triste en mi familia. Bueno, es un trauma. Mucho, mucho. Un trauma, pero no es culpa tuya. ¿Entiendes? Y luego de ese trauma estuviste solo mucho tiempo. Estuve muy solo. Hasta que la conoces a ella, ¿verdad? Al conocerla a ella, te enganchaste también porque su historia es una historia de una niña que no le quedó otra cosa más que hacer eso. O sea, no es que ella por voluntad propia, sino que no le quedó otro remedio. Y ahí la pregunta que te dejé. ¿Qué sentiste cuando viste que su papá había sido tu cliente? No, se me vino el mundo encima. Se me... No, como si me hubieran echado una cubeta de agua helada encima. No sabes. Lo vi y fue como revivir todo eso que yo ya había dejado atrás. Todo eso que yo ya... Yo ya enterré. Yo lo platiqué mucho con Raúl y los dos acordamos enterrar mi pasado, lo que yo hacía. Claro que sí, mi amor. Y verlo ahí fue como ver la viva imagen de todo lo que yo tuve que hacer, de todo lo que yo tuve que pasar. Y la reacción de él fue quedarse callado, obviamente, por la esposa. Sí fue quedarse callado, pero de inmediato comenzó con miradas muy hostiles, con comportamientos, le preguntó a él que dónde nos habíamos conocido. Empezó a querer meterse ahí en la relación, a querer meter cizaña, a hacernos querer pelear. ¿Es cierto que te ha buscado para ofrecerte dinero y un carro de lujo para que lo dejes a él? Todos los días. ¿Le ha puesto precio a su cabeza? Todos los días. Él es lo que más quisiera que nosotros nos separáramos, pero no lo vamos a hacer de la manera en que él quiere. Él quiere que nos separemos dándome dinero. Él piensa que con su dinero me va a comprar, me ha ofrecido 50 mil pesos, me ha ofrecido hasta una camioneta, pero no, no le voy a aceptar absolutamente nada. Yo amo a Raúl de manera sincera. Raúl es el amor de mi vida. Yo nunca, nunca en mi vida había amado a alguien tanto como a Raúl. Nunca nadie a mí me había apoyado tanto como a Raúl. Ni nadie te había tratado como a Raúl. Nadie, nadie, nadie. Es el amor de mi vida. Y a ti tampoco nadie te había tratado como a ella. Nadie, nadie nunca, Laura. Jamás en la vida sentí muchísimo afecto hacia ella. Te puedo decir aquí que te amo con mucho amor. Te amo. Te amo mucho, mi amor. No sabes cómo... Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con este par de enamorados que parece un Romeo y Julieta? Te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué planeas tú hacer? Yo no me puedo casar con él, Laura. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amor, ¿por qué? No, ya hemos hablado de esto, Raúl. Yo lo amo con todo mi corazón, pero no. Por favor. Sería causarte un conflicto con tus padres. Sería que tú rompieras tu relación con tu padre para siempre. No me importa, mi amor. No me importa, mi amor. Imagínate todo lo que... No digas eso, Raúl. Imagínate todo lo que se te va a venir encima. Por ti hago mil cosas más. Todo el tiempo tu familia nos va a estar atacando. No me importa. No nos va a dejar ser felices. No me importa si rompo la relación con mi papá. No me importa. Raúl, escúchate. Yo te amo y quiero yo que tú seas feliz. Que tú todo el tiempo estés bien con tu familia. Contigo, mi amor, puedo ser feliz contigo. No me digas eso. Contigo puedo ser feliz. No me digas eso, Raúl. Pero si él te ama y solo contigo puedes ser feliz, ¿por qué vas a terminar la relación por el capricho de su papá? Su madre no sabe, su mamá no sabe, sus tías. La verdad es que tiene una familia que es metida, que es metiche, que todo el tiempo no le perdonan todavía lo que pasó con la boda. Se lo siguen reprochando, se lo siguen echando en cara. Pero que en cara le van a echar a él si la culpa fue de Mariana, no de él. Todo lo que gastaron le dicen que no fue astuto, que no se dio cuenta, que él no es inteligente, que no sabe escoger pareja. Ahora, imagínate, imagínate de verdad todo lo que se va a venir. Sí, Laura, fue muy, muy doloroso para mí, muy traumante, pero gracias. Pero Mariana, ¿nunca te diste cuenta? Nunca, nunca me di cuenta. Me di cuenta en ese mismo preciso momento que me dejó vestido y alborotado en el altar. Pero ¿cómo tus padres te echan la culpa? Si tú no tienes nada que ver, ¿qué culpa tienes tú? Es una familia muy metida, se la pasa criticando, mis hermanos, mis primos, hasta mis tíos se la pasan criticando. Criticándome, Laura. Ah, o sea, toda la familia se mete donde no debe. Exactamente. Ah, bueno, a eso hay que ponerle límites, ¿verdad? Claro que sí. A eso hay que ponerle límites. Y tú tienes miedo, obviamente, yo estaría aterrada. Su papá ha amenazado ya con sacarlo del negocio. Él tiene otros hermanos con quitarle su parte que a él le toca de la herencia. No me importa, no me importa. Se le va a destruir la vida como él la conoce. Y sobre todo, yo no quiero que él termine la relación con sus padres por nosotros. ¿Qué dice la psicóloga, Claudia? ¿Qué dices? Híjole, pues te decía al principio del programa que aquí el problema no es la profesión de esta chica, de Tania. Los prejuicios. Lo que ha sufrido, ¿no? Más bien es, otra vez, parece que cada programa lo tenemos que resaltar, Laura, la doble moral y las incongruencias de las familias de origen. Y donde todavía está más grave que este señor sabiendo que su hijo y ella tienen una relación, se quiera inmiscuir, haya amenazas, haya... O sea, el problema que yo veo aquí fuertísimo es el papá y que a estos chicos no sería justo que se separen por esta situación y ayudarlos a blindar su relación y a alejarse de las familias de origen. Exacto, tendrían que cortar con todo lo que les hace daño, pero separarse cuando encontraron el amor, de verdad que es tan difícil de encontrar, ¿verdad? Me parece una locura. Su familia nunca nos va a dejar ser felices, así como es su papá. Claro que sí, mi amor. Incluso me ha amenazado. No me importa, te regalo el mundo, el cielo, las estrellas. Raúl, tus padres no nos van a dejar ser felices. Claro que sí. Laura, su papá va y pega carteles, va y manda a que pinten la puerta de mi casa y ahora toda la colonia sabe a lo que yo me dedicaba. Ah, o sea que encima te está haciendo un daño terrible. Sí, él me hostiga todo el tiempo, me ataca, no me deja vivir en paz. Y no solamente por mí, mis hermanos viven en esa casa también, mi madre. Ya toda la colonia no para de decirles, tu hermana hacía esto, tu hermana es una no sé qué. Y mis hermanitos se tienen que pelear con otros niños de ahí de la cuadra por defenderme todo por culpa de ese señor. O sea, de alguna manera le ha destruido la vida, ¿verdad? Por favor pongan la venta. Te ha destruido la vida, le has destruido la vida. Imagínate, ahora todos los hermanos están arruinados. Claro que no, Laura. Yo siempre le he dicho, ¿sabes qué? Mantengo a tus hermanos, les compro su despensa, me hago cargo de ellos, me responsabilizo. No, se trata nada. Se trata de eso, se trata del bullying que reciben los niños, los jóvenes, perdón, ya en la escuela. Se trata del trauma psicológico. Y ahora, ¿cómo va a ser cuando ustedes se casen también, no? Porque entonces el hombre va a estar persiguiendo. Cuando realmente el que cometió el delito más grande es él, al ser infiel. Entonces, él le parece que está todo perfecto, pero a su hijo y a ella que estaba trabajando por una causa, digamos, noble, la sanciona. Y eso a mí realmente no me parece. Me parece que no es justo. Me parece que hay que poner un límite. Claro que sí, Laura. Ahora, pero por eso le digo yo a ella, por favor, olvida todo, olvida tu pasado, por favor, olvídalo. No es justo que por eso tú te olvides de tu familia. Te mantengo a ti y a tu mamá, le pago su cirugía para el cáncer. No se trata de pagar, no se trata de dinero. Se trata de algo muchísimo más profundo. Y vamos a tener en unos instantes acá a su padre. Su padre va a estar acá. Y yo me voy a encargar de su padre. Vamos a ver qué pasa, porque no puede estar difamando, no puede estar insultando, no puede estar haciendo este tipo de cosas porque está cometiendo delitos, ¿verdad? Así es. Mira, en cuanto a lo que ha planteado hace un momento, pues tendremos una cuestión de daño a la propiedad, si es que hacen pintas y este tipo de cosas. Si es en cuanto a dichos, tendríamos que hablar de un daño moral y habría que plantear una demanda por la vía civil, si es que se comprueba y ha generado una afectación, que es claro que lo hay. Que es clarísimo. Muy bien. Antes de hacer entrar al padre, ahorita va a entrar el padre, yo me voy a encargar de él y me lo voy a comer vivo. Vamos.